Pues lo primero que se hizo fue retirar todo lo que tenía valor y se podía retirar. Todos los bienes muebles, las decoraciones, lo primero que hicimos fue retirarlas porque una obra es una obra, aunque la hagas de forma muy cuidadosa, pues no es nada, genera polvos. Se retiraron, se protegió todo lo que no se podía retirar o por su estado de conservación o por su tamaño o porque está ligado al propio edificio como son las sedas que cubren los paramentos verticales de la planta principal. Y eso fue un poco el comienzo y después verificar muy bien que la intervención que queríamos hacer de cimentación era viable, se podía hacer, se hicieron pruebas de pilotes de una forma, de otra. Eso es un poco como partió todo una vez que ya teníamos claro cuál iba a ser la intervención principal de cimentación. Y habíamos además reforzado muros que también estaban agrietados y digamos habíamos sido lo suficientemente precavidos para que con la intervención no dañar más lo que ya estaba dañado, pues comenzamos a hacer el recalce de cimentación. Pues mira, le hace único la decoración, tiene una decoración exquisita. Cuando entremos y subamos a la planta principal, a pesar de que hay muchos elementos protegidos y muchísimos retirados, en aquel momento para Carlos IV yo creo que fue una de sus empresas importantes esta casa. A Carlos IV le encantaba Aranjuez, le encantaba venir, le encantaba venir de caza y en aquel momento tenían lo mejor. Gracias.